hola les saluda y de bienvenidos a todos hoy voy a hacer algo bien sencillito de verdad bien sencillo la semana pasada creo que fue nosotros decoramos esto para poner las botellitas estas de leche que compré en el dólar 3 se acuerdan ok sólo la puse la usé un tiempito pero ya como que la quiero cambiar entonces ahora lo voy a dejar esto aquí porque si quiero lo puedo volver a cambiar y voy a ponerle ahora una palabra aquí para poderlo usar de ambos lados la palabra que voy a poner el flowers ya le puse aquí el vinil blanco solamente dice la palabra voy a escribir la palabra flower eso es lo único que voy a esperar le voy a poner la palabra y la razón por la cual hice este vídeo es para enseñarles a ustedes es para enseñarles a ustedes que es para enseñarles a ustedes que una sola cosa la podemos preparar para dos usos dos cosas diferentes esa fue la razón por la cual quise hacer este vídeo con ustedes que aquí dice que terminó vamos a ver cómo salió aquí salieron la palabra pero la f y la l no salió bien no déjame ver lo voy a poner del otro lado a ver si se puede hacer de nuevo no sé por qué últimamente tengo problemas con el vinil no se me no sé qué pasa entonces así lo podemos tener preparado en ambos en ambos lados y es mucho más fácil porque de acuerdo a como estemos decorando ese día o entonces nosotros podemos ponerlo también podemos tratarle con el colorcito crema ok aquí dice que ya salió vamos a sacarlo a ver si funcionó ahora ahora vamos a ponerlo aquí tengo vamos a pasarlo acá ok miren como tengo las bolitas estas que usé en navidad qué bolitas jodonas estas dios mío no se acaban nunca carmelo carmelo can you pick pick this for you for me please what this ball like this cola ok mira ahí hay otra i don't know por qué salen tanto y no se acaban right carmelo mhm mhm ok mi nieto que está aquí conmigo hoy carmelo say hi hi jajaja él está aquí help me ¿verdad carmelo? you help me ok ok hold it for me ok carmelo ok hold it for me this no this the balls las bolitas ok ok como que amé dejé los los glases ahora no veo no sé qué está pasando conmigo y el vinil tenemos problemas últimamente no sé de verdad no sé yo después que aprendo las cosas mira ahora no quiere trabajar conmigo eso vamos a ver ya mero qué dice aquí a mi soya ok ok vamos a ver voy a hacer y aquel iba a hacer yo dije ¡ay no! déjame grabarlo déjame grabarlo porque para eso estamos para ayudarnos y si a mí me da la idea de algo pues eso es lo que vamos a hacer y aquí fue que se dañó la F y la L por eso lo hicimos al otro lado perfect mira aquí se dañó la S pero tengo esta buena perfect perfect entonces voy a sacar esto that's painful yeah and this out you have to be, you can be careful with yeah you have to be careful you can be careful with that yep you have to be careful because be careful ok entonces le pongo esta aquí perfect ok entonces le pongo el el plástico para transferirlo espérate por poco pongo todo ahí no solamente va a ser la palabra entonces y ahora lo cogemos lo transferimos al tape de transfer en la canela and then vamos a ver si ya está ready no esta ya le falta más ok este weekend pasado lo pasamos desde el viernes en casa de mi suegra gozamos en cantidad paseamos comí como loca paseé con mi suegra fuimos a comprar unas cosas fui a la al dólar total de ella fui a Tuesday morning oh my so la paseo super super bien todos lo pasamos bien mi esposo dice tenemos que ver cuando vamos a volver y yo yo estoy lista mas que puesta yo me llevo muy bien con mi suegra relajamos y la pasamos bien a ella le gusta también el craft ella ella es mas de cultura pero la pasamos super por el momento ella es la F ella le pega a ti ella le pega a ti ahora no si quiere pegar esto que pasa i don't know you don't know i know what i'm um i can fix this i can help you you can help me i can I can help you push the kitchen, the, the, I mean, the table, and the garbage. Oh, you want a toilet in the garbage? And share! Why? And all the stuff is so nice. Yeah, so all the things are nice. Why do you want to share? Leave me my things. Take your, like, your phone. Uh-huh. What's your phone? My phone? I can share it. No. Why? Because I have to share it for you. It's okay. Where's your camera? On, 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 on. Now I got it, Carmelo. Now I got it. One hundred. Mira. Now I got it. Okay. Entonces ahora, como les dije, a un lado está el lazo y a este lado le voy a poner aquí la palabra flowers. Déjame ver que tenga más o menos la misma distancia, porque ustedes saben que yo no miro. Okay. Ahí está más o menos, pero lo voy a poner hacia abajo. Más para abajo ahí. Perfect. Entonces, apretamos para abajo. Pónganse que mejor instrumento es su mano. Sus dedos. Entonces, le pasamos. Okay. Le falta un poquito más. Carmelo, ¿do quieres ayudarme aquí? ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Okay. Todavía no se está pegando. Déjame esperar que se pegue. Cuando se pegue bien, tú me ayudas a sacarlo, ¿ok? Okay. Entonces, pueden hacer trabajo con sus hijos, con sus nietos. Es un tiempo que uno lo aprecia y ellos no se olvidan de esas cosas. Y por qué enseñarle manualidades, si eso es lo mejor, ¿sabes? Okay. No se me está pegando, Carmelo. No sé. ¿Qué es el problema que tiene el vinil conmigo? No sé. Okay. That's like a shot. Yeah. Yo creo que es el transfer que está malo. Vamos a hacer otra cosa. Aguanta aquí. Aguántame aquí. Bless you, papi. Gracias. ¿Puedo ponerlo en la parte? Yes, put it in the back. Mira, yes, entre todas. En la puerta, ¿eh? Yeah. You can do it there. Yes. Okay. Vamos a poner este aquí. ¿Está tomando? Yeah. ¿Está tomando? Yep. Honestamente, no sé qué es lo que pasa con el vino. Pero me tiene un poquito preocupada. Pero mira esto. Pero, what's going on? Why do you keep doing that? Oh, I don't know. Eso es lo que yo quisiera saber. Déjame utilizar la otra manta a ver. Why do you put it there? Huh? What? What happened? It's being the egg there, right? Yo creo que es que está sucia y no lo aguanta a ver. No. Baby. No sé qué será. Pero me está poniendo un poco tensa. Because I love el vino. I love trabajar con vino. So, I don't know what's going on. I don't know what's going on. ¿Es this a project? Yeah. It's a project. Y va a ser un proyecto pequeño. Algo simple. Algo easy to do. But all the time, when I say easy or fast or something like that. Something happened, Canelo. I don't know why. Always something happened. I have to be small. Yeah. I'm sorry. Yo sé que yo siempre les digo esto va a ser algo rápido. Pero siempre que digo rápido, algo pasa. Is this a spelling? Yeah. It's spelling. It's the best spell. Yeah. So, vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a ver si ella me deja hacerlo. ¿Ok? ¿Ok? Let's try again, Canelo. ¿Ok? Ok. Ok, ahora este vinilo es nuevo. La mat es nueva. It's one point. Ok. So, Déjenme cortarlo ¿Dónde es? Ok, vamos a ver Me veo un poquito feo Pero ¿Cómo ha rugado el papel? Ok, Lessie Lessie Hola, Canero, let's see what's going on I don't know what's going on in this project That project is a little hard, right? Yeah It's a little easy Oh, yo creía que era easy But aparentemente it's not too easy But not too easy But the other one's easy Yeah The other one's like a new one The new one This is a new project Yeah, that's a new one And this is a third project Yeah And the second one's easy And the third one is hard one But this is easy No, it's a little easy Yeah, so I don't know why Oh no, this is easy Yeah There's a long word Uh-huh Okay, vamos a ver What happened here The flower I don't know what this project is But Okay, okay This project's so Crazy, right? Crazy, yeah So crazy But the other one's not crazy No The other one's a good crazy Yeah The other one's like This one's like crazy Yeah Okay That's what I think too And And the other And the other girl Pero que paso Mira, mira, mira Me traje la y todo No, 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 no Esto Yo No lo puedo Entender No puedo entender esto Que esta pasando What's going on The other one's like a friends The other one's like a friends It's like friends The other one's like friends Mira esto Okay What just happened Oh no, the top The top The top What happened to the top Me What happened to me Oh, that Is Oh, this The top That's like This project's so Maybe que le tengo que cambiar La Maybe le tengo que cambiar La 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 Cuchilla La No, no The spot This project is The spot The found The found Yeah The new found One The new The new one The naked Word ah ah se s es en la palabra ¿es eso que se llama? no es la p no se dice el r la r ok la r es como como un peón la r es como un peón y esto es como un peón No sé. ¿Este proyecto es... ...claro? Este proyecto es, como... ...diferente. Sí. Es diferente. Este proyecto es demasiado... ...y mucho tiempo. Tienes mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Yo miré y miré a ver si quedó algo. Pero no me dice nada. No hay algo aquí que no se cortó. Solo hay cinco minutos. ¿Sí? Sí, rápido. Ok. ¿Lluras? ¿Qué estamos haciendo? Eso es como... ...y el R. ...y el R. ¿Reflecta el R? Sí. El R. El R. El R. ¿No? ¿Lluras? Uh-huh. ¿Lluras? Uh-huh. ¿Lluras? Vamos a ver. ¿Lluras? ¿Lluras en la cocina? No. Maybe I'm gonna put it... ...in the... ...sable... ...on the dining room. Ok. 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 This is a new flower, right? Yeah. Parece que va a salir. Vamos a ver. We could try a bucket... We could do a bucket. bucket project. Yep. And it's Friday. Yep. Ok. Oh, it's Friday? ¿Qué? A new flower. Vamos a ver si esto Lo están viendo, ¿verdad? Ay, Dios mío Ok, vamos a ver, señores Si ahora no sale Ok, vamos a ver ¿Qué es hoy? Hoy es domingo ¡Sí, domingo! Sí, es domingo Está saliendo Lento, pero Ok Nos salió Miren qué lindo quedó Ok, déjenme mis solitos para allá Para tener más espacio Y miren qué bonito Nos quedó Ok Ahora le ponemos una botellita aquí Con flores Yo tengo aquí dos más Vamos a buscar flores Deme un segundito Espérate, papá Entonces esto como es muy grande Lo que voy a hacer es Lo voy a cortar Ok Y le doy vueltas hasta que ya Quiera, como quien dice, cortarse Entonces le ponemos poquitas No le ponemos muchas Porque se va a ver muy busy Eso entonces So entonces Ok Ok él está acostumbrado cuando viene aquí yo estoy todo el día haciendo cosas ok ok ahora le ponemos una flor así y miren que lindo está le podemos poner flores en las tres o le podemos poner flores en una nueva papi espérate ven que lindo déjame yo quiero que ustedes sepan que si ustedes van a facebook ustedes pueden ver todos los trabajos ya terminados y también pueden ver los puestos en mi casa porque yo los pongo tan pronto termino los pongo y ustedes ahí lo pueden ver si van al a facebook en mi casa adiós en facebook de creaciones y ver ok déjame ponerle esto más apretadito para que se quede ahí en lo que yo consigo más lavander para ponerle ok ok síganme en las redes no se olviden suscríbanse si no se han suscribido denle a la campanita para que youtube les deje saber cuando yo ponga videos nuevos tengo ya grabados como creo que son 5 o 6 videos maybe los voy a poner más tarde déjenme saber pónganme mensajes es importante tener mensajes porque con mensajes yo sé preguntas que ustedes tengan o también pueden request algo en específico para que yo haga todos por ejemplo yo hago esto con flores ustedes lo ven que se vería mejor con otra cosa pues díganmelo yo trato con otra cosa también you know así compartimos ideas y podemos yo te chequeo ahora papá y así podemos compartir ideas entre todos ok voy a ponerle este último pedacito para que el video no se haga más largo de lo que ya lo he hecho no vuelvo a decir que es un video corto ni que es algo easy porque no conviene ok un momentito papi y así ok y aquí le ponemos el otro ok miren que lindo me gusta más así se ve más sencillito elegante me gusta mucho más así ok nos vemos en el próximo video acuérdense los quiero no me dejen bye bye bye